Lecciones de la Biblia a continuación Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones La figura de la estrella de la mañana es algo muy significativo para la misión de Cristo Y para entender qué es lo que puede hacer Él por nosotros Hay varios lugares en la Biblia donde se habla de la estrella de la mañana o el lucero de la mañana Es más, en el libro de Isaías en la creación de Lucifer se menciona que Él es lucero de la mañana Pero la Biblia le asigna también este nombre a Jesús ¿Por qué? Porque Lucifer fue hecho con gran poder y colocado en un lugar muy muy especial Pero en algún momento se confundió Él con el otro lucero Y no pudo identificar la superioridad de Cristo Porque Lucifer o Luzbel es una criatura y Cristo es Dios ¿Cómo lo comprobamos? En el libro de Apocalipsis capítulo número 2 versículo número 28 Dice Y le daré al que venza la estrella de la mañana Pero uno va a Apocalipsis 22.16 Y encontramos la verdadera estrella de la mañana Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana Esto de la estrella resplandeciente de la mañana se refiere a Él mismo, hacia Jesús ¿Qué es lo que quiero tocar hoy como tópico? Nos equivocamos mucho Cuando Cristo vino a la tierra era hombre 100% No perdió sus atributos de Dios sino que los guardó para cuando regresara al Padre Pero era un hombre en todo el sentido de la palabra, un ser humano Los demás seres humanos al verlos se equivocaron Los fariseos no pudieron distinguir que en ese ropaje de hombre estaba el Dios del universo Lo mismo le pasó a Lucifer Cristo es el lucero de la mañana Y cuando Lucifer es creado se le da también el mismo nombre Se confundió, no pudo distinguir por una razón muy especial Cuando uno va al libro de Malaquías en el capítulo 4 en el versículo 1 y 2 Está hablando de la venida de Jesús Dice que cuando Él venga, Él es el sol de justicia Es decir que temporalmente fue el lucero de la mañana pero realmente es el sol Y entre un lucero y el sol hay mucha diferencia Los fariseos y los seres humanos en el tiempo de Jesús se confundieron con Él Porque lo vieron como hombre Satanás también se confundió con Él y le desafió el trono Lo mismo le está pasando a los seres humanos Hemos rebajado a Dios Lo hemos confundido Lo hemos hecho tan bueno, tan bueno, tan bueno Que Él puede perdonar todo Miren, sabe que viva la vida como quiera Lo que importa es que usted ame al Señor en el corazón Y el otro extremo es Ay Dios es tan malo, tan malo que a todos se llama pecado Y está esperando que alguien se descuide para descargar un rayo sobre Él Los dos extremos están haciendo daño A la personalidad, a la figura, a lo que es Jesús Él es la estrella de la mañana La estrella de la mañana sale, sale Uno lo ve, lo ve y lo guía uno hasta que uno puede ver el sol La estrella de la mañana te guía en las horas de oscuridad Pero cuando surge el sol de justicia No necesito más la estrella de la mañana porque el sol me guía Deberíamos dejarnos guiar por los criterios de Dios Hacemos negocios, entablamos relaciones amorosas Relaciones interpersonales Hacemos planes, tomamos decisiones inclusive sobre religión y teología Basados en nuestros prejuicios Basados en los que yo quiero decir O lo que algún líder en quien yo creo y sigo dice Esto no puede ser así La estrella de la mañana es Jesús Él es el sol de justicia también Como otra figura en la Biblia Deberíamos permitirle a Él examinar nuestra vida Examinar nuestros planes Examinar lo que pensamos y lo que somos Solo así podremos ser guiados Es grande la misericordia de Dios Él es bueno Pero deberíamos dejar que Él hable a nuestros oídos a través de su palabra Necesitas tomar decisiones ¿Estás angustiado o angustiada? Pídele a la estrella de la mañana que te guíe en tus momentos de oscuridad Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!